En las últimas fechas hemos mencionado que muchas comisiones de delitos, sobre todo robos con violencia a comercios y robos a transeúnte, están utilizando los delincuentes en ese tipo de vehículos. Ya platicamos precisamente con la Sociedad de Transporte para ellos ver los esquemas de mejora para un mejor control de esta plataforma, por llamarle así. Utilizan esta herramienta hoy por llamarle de alguna manera de contratarse para manejar un vehículo Uber y salen a hacer delitos, en este caso en el esquema donde los operantes son delitos de oportunidades, no, para ellos. ¿Perdón? Nosotros tenemos a veces, por lo menos, en este año. Medir hasta el otorgamiento, como decir, de estas unidades que están siendo autorizadas. Creo que también hemos tenido muchas y muchas unidades que ya están participando en esta plataforma. Por supuesto, el tema de las supervisiones es importantísimas sobre las personas que manejan este tipo de vehículos y que realmente la plataforma esté bien controlada para verificar que no están dando el servicio de transporte y no están siendo utilizados estos vehículos para temas particulares.